Hoy es un buen día para volver a empezar, para levantarse. Les saluda Rodrigo Riaño del Castillo y este es el tercer día de una serie de cinco devocionales hablándole sobre las actitudes de un ganador, de un vencedor. Y para descubrir esta tercera acción de los ganadores, de los vencedores, permítame compartirle este proverbio. Escucha lo que dice Proverbios 4.25 Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. ¿Escuchó eso tan poderoso del sabio Salomón? Nos invita a que miremos hacia adelante y que nuestros ojos estén fijos en lo que tenemos frente a nosotros, no en lo que está detrás. Y esa, mi amiga y mi amigo, es la tercera acción que tienen los vencedores. Miran siempre hacia adelante. Mire, ese caminar hacia la meta, hacia el propósito, hacia el sueño, no es un camino fácil. ¿Cometeremos errores? ¿Tendremos, por supuesto, grandes momentos de victoria? Pero también tendremos otros de fracaso. Y de eso, de cometer errores y de fracasar, no se escapa nadie. ¿Nos escapó el rey David? ¿Tampoco Abraham, el padre de la fe? ¿Ni el gran líder del pueblo de Dios Moisés? ¿Ni siquiera el gran conquistador Josué? Encontramos en las sagradas escrituras ejemplos de muchos personajes que se equivocaron, que experimentaron el fracaso, pero a ninguno de ellos, escuche esto, nada, nada les detuvo. Ahora, ¿y si hablamos del apóstol Pedro? ¿Se equivocó? ¿Negó al maestro? ¿Le falló a Jesús? Sin lugar a duda, Pedro amaba a Jesús, pero a pesar de su amor le falló, pero fue restaurado por Dios. Y nadie puede ignorar en quién se convirtió el apóstol Pedro a pesar de su gran equivocación. Se convirtió Pedro en el primer gran predicador de la iglesia primitiva. Y si usted se da a la tarea también de leer la historia de los grandes hombres de la historia moderna, se dará cuenta que fueron hombres que fracasaron, que cometieron errores. Pero a pesar de eso, se propusieron mirar hacia adelante, como dice Proverbios 4.25. Ahora, siguiendo con los ejemplos bíblicos, si nos ponemos a analizar la vida del apóstol Pedro, de los discípulos y del mismo apóstol Pablo, nos daremos cuenta que ellos experimentaron situaciones difíciles, se sintieron perseguidos, fueron traicionados. Es decir, sintieron en algún momento que alguien les hizo daño. Pero ¿sabe algo? No se quedaron perdiendo el tiempo, sintiéndose víctimas de las circunstancias. No, ellos se levantaron. Y repito, como dice Proverbios 4.25, miraron hacia adelante y fijaron sus ojos en lo que tenían al frente. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro y por qué no avanzamos y por qué no conquistamos? Porque fracasamos, porque cometimos un error y nos creemos fracasados. Porque nos equivocamos y creemos que ya no tenemos nuevas oportunidades. Porque alguien nos hizo daño y pensamos que la vida se nos acabó y dejamos de mirar hacia adelante. Mire, hay un ejemplo hermoso en la Biblia que es el de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Estaba siendo apedreado y mientras le estaban matando, dice la Biblia, que sus ojos miraban no el dolor, no lo que estaba sucediendo, no lo que le estaban haciendo, no lo que le hicieron en el pasado, sino que tanto la mirada y el pensamiento de Esteban, según lo que dice Hechos 7, del 54 al 59, estaba con sus ojos puestos en el cielo. Dice la Biblia que él veía como el cielo se abría y mientras experimentaba el dolor decía, Padre perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Eso hacía Esteban. Le estaban haciendo daño, pero su mirada no estaba en el dolor, su mirada estaba en los cielos y lo que hacía era orar a Dios. Ahora, con esto no quiero decirle que debamos permitir el abuso en nuestra vida, no, para nada. Con esto, lo que quiero decirle, mi amiga y mi amigo, es que en ese camino hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños y esos propósitos que Dios puso en nuestro corazón. Fallaremos, nos equivocaremos, buscarán otros hacernos daño, otros van a querer hacernos mal, pero no podemos quedarnos anclados en ninguna circunstancia que quiera robarnos el futuro. Mire, los ganadores, los vencedores, miran hacia adelante y fijan sus ojos a lo que tienen al frente. Mire, es mejor lanzarse a conquistar los sueños que Dios puso en el corazón y obtener grandes triunfos, grandes bendiciones. Así nos toque lidiar con momentos de dolor, con ciertas frustraciones, así nos toque pasar por momentos difíciles, que quedarnos frenados en la vida, creyéndonos unos fracasados y unos derrotados. Mi amiga y mi amigo, un vencedor siempre mira hacia adelante. Un vencedor siempre pone sus ojos en lo que tiene al frente. Proverbios 4.25. Y permítame cerrar con lo que sigue diciendo. El verso 26 y verso 27 de Proverbios 4. Dice, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Y escuche esto que dice, no te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Si usted quiere vencer, si usted quiere triunfar en la vida, es clave no quedarnos anclados en el pasado. No quedarnos anclados sintiéndonos víctimas de las circunstancias o del dolor que alguien nos causó. Es clave superar los fracasos. Es clave volverse a levantar cuando hemos fallado. Porque los vencedores miran hacia adelante y ponen sus ojos en lo que está al frente. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Nuestra oración Dios hoy es para que tú nos ayudes a tener actitudes de ganadores, actitudes de vencedores. Dios, que nada nos detenga. Ni el mal que alguien nos hizo, ni el dolor que experimentamos en el pasado o que ahora estemos experimentando. Que no nos detengan las equivocaciones ni los fracasos del pasado. Que podamos decir como el apóstol Pablo, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, al premio que Dios tiene para nuestra vida. Bendice a cada persona que se conecta en este devocional y que ora con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy abrimos nuestro corazón y te reconocemos Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Este es el tercer día de la serie Actitudes de un Ganador. Si se perdió las dos anteriores, recuerde que las puede ver en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram y YouTube. Y recuerde que el libro Diario de un Vencedor lo encuentra en Amazon. Es un libro que tiene 60 devocionales con 60 acciones que le van a ayudar a convertirlo en todo un ganador, en todo un vencedor. El libro Diario de un Vencedor lo puede encontrar si vive por fuera de Colombia en Amazon. Si vive en Colombia en www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos.